Entrenando la mente Lección 193 Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios Su voluntad no obstante se extiende hasta lo que él no entiende En el sentido de que él dispone que la felicidad que su hijo heredó de él Permanezca incólumne, sea perpetua y por siempre en aumento Que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena Que sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en él Esa es su voluntad Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla Dios no ve contradicciones Sin embargo, su hijo cree verlas Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir Su defectuosa manera de ver Y ofrecerle una visión que lo conduzca De nuevo al lugar donde la percepción cesa Dios no percibe en absoluto Él es, no obstante Quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera Como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella Él es quien responde a las contradicciones de su hijo Y quien mantiene su inocencia salvo para siempre Estas son las lecciones que Dios quiere que aprendas Su voluntad se refleja en todas ellas Y ellas reflejan Su amorosa bondad Para con el hijo que él ama Cada lección encierra un pensamiento central Que se repite en todas ellas Su forma es lo único que varía Según las circunstancias Los acontecimientos Los personajes o los temas Los cuales parecen ser reales Pero no lo son Su contenido fundamental es el mismo Y es este Perdona Y verás esto de otra forma Es cierto que no parece que todo pesar No sea más que una falta de perdón No obstante Eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma Esta uniformidad Es lo que hace que el aprendizaje sea algo seguro Ya que la lección es tan simple Que al final no se puede rechazar Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia Que aunque se presenta en innumerables formas Se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas Solo con desear ver La simple lección que allí se encierra Perdona Y verás esto de otra forma Estas son las palabras que el Espíritu Santo Te dice En medio de todas tus tribulaciones Todo tu dolor y todo sufrimiento Sea cual sea la forma en que se manifiesten Estas son las palabras con las que a la tentación Les lleva a su fin Y la culpabilidad Abandonada ahora Deja de ser objeto de reverencia Estas son las palabras que ponen fin Al sueño de pecado Y eliminan todo miedo de la mente Estas son las palabras Mediante las cuales Al mundo entero Les llega la salvación ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez Que nos sintamos tentados de creer que el dolor es real Y la muerte se vuelva nuestra lección en vez de la vida? ¿No deberíamos acaso aprender a decirlas Una vez que hayamos Comprendido el poder que tienen Para liberar a todas las mentes de la esclavitud? Estas son palabras que te dan poder Sobre todos los acontecimientos Que parecen tener control sobre ti ¿Ves esos acontecimientos correctamente? Cuando mantienes estas palabras en tu conciencia Sin olvidarte de que son aplicables A todo lo que ves O a todo lo que cualquier hermano Contemple erróneamente ¿Cómo puedes saber cuando estás viendo equivocadamente? O cuando no está alguien percibiendo La lección que debería aprender ¿Parece ser real el dolor en dicha percepción? Si lo parece Ten por seguro Que no se ha aprendido la lección Y que en la mente que ve el dolor A través de los ojos que ella misma dirige Permanece oculta una falta de perdón Dios no quiere que sigas sufriendo de esa manera Él quiere ayudarte a que te perdones a ti mismo Su hijo no recuerda a quien es Y Dios no quiere que se olvide de su amor Ni de todos los dones que su amor trae consigo Renunciarías ahora a tu propia salvación ¿Dejarías acaso de aprender las sencillas lecciones Que el maestro celestial pone ante ti Para que todo dolor desaparezca Y el hijo pueda recordar a su padre? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas Él no deja ningún pensamiento rencoroso Sin corregir Ni que ninguna espina o clavo lastime En modo alguno a su santo hijo Él quiere asegurarse De que su santo Descanso Permanezca sereno E imperturbable Sin preocupaciones En un hogar eterno Que cuida de él Él quiere que todas las lágrimas Sean enjugadas Y que no quede Ni una sola más por derramar Ni ninguna Que solo esté esperando El momento señalado Para brotar Pues Dios Ha dispuesto que la risa Reemplace a cada una de ellas Y que su hijo sea libre otra vez Hoy Trataremos de superar En un solo día Miles de aparentes obstáculos a la paz Deja que la misericordia Llegue a ti Cuanto antes No trates de posponer su llegada Ni un solo día Minuto o instante más Para eso se hizo el tiempo Úsalo hoy Para lo que es Dedica Mañana y noche El tiempo que puedas A lo que Este tiene como propósito Y no permitas que el tiempo Que dediques Sea menos Que el que sea necesario Para satisfacer Tu más Imperiosa necesidad Da todo lo que puedas Y luego da un poco más Pues ahora nos levantaremos Apresuradamente Iremos a casa de nuestro padre Hemos estado ausentes Demasiado tiempo Y ya no queremos Seguir Demorándonos más aquí Según practicamos Pensemos en todas las cosas Con las que nos Hemos quedado Para resolverlas Por nuestra cuenta Y que hemos mantenido Fuera del alcance De la curación Entreguemos Entreguémoselas A aquel Que sabe Cómo contemplarlas De manera que desaparezcan La verdad es su mensaje La verdad es su enseñanza Suyas son las lecciones Que Dios quiere que aprendamos Hoy Y en los días venideros Dedica un poco de tiempo Cada hora A practicar la lección Del perdón Tal como se indique Trata de aplicarla A lo acontecido En esa hora De manera que la próxima Esté libre de todo ello De esta manera Las cadenas del tiempo Se desatarán fácilmente No dejes que ninguna hora Arroje su sombra Sobre la siguiente Y cuando haya transcurrido Deja que todo Lo acontecido Se vaya con ella De este modo Permanecerás libre Y en paz Eterna En el mundo del tiempo Esta es la lección Que Dios quiere Que aprendas Hay una manera De contemplarlo Todo que te acerca Más a Él Que la salvación Del mundo A todo lo que habla De terror Responde de esta manera Perdonaré Y esto desaparecerá Repite estas mismas Palabras Ante toda aprehensión Preocupación O sufrimiento Y entonces Estarás en posesión De la llave De la llave Que abre Las puertas Del cielo Y que hace Que el amor De Dios El Padre Llegue por fin Hasta la tierra Para elevarla Hasta el cielo Dios mismo Dará este paso Final No tenés Saber los pequeños Pasos Que te pide Para que puedas Llegar Hasta Él El pensamiento Central De esta lección Es muy parecido A lo que se dice En muchas Enseñanzas espirituales Hay una enseñanza En todo Si estamos Abiertos a ver Y aprender Pero aquí El significado Es completamente Diferente Muchas personas Creen que Cada acontecimiento Incluso Cada adversidad Tiene un significado Para nosotros Cuando algo va mal La pregunta natural es ¿Qué lección Hay en esto Para mí? Si seguimos Esta forma De pensar Podemos pasarnos Un montón De tiempo Intentando descubrir La respuesta A esa pregunta Una y otra vez Y podemos sentirnos Muy Intrigados A veces Cuando no podemos Encontrar Cuál es La lección Pero La lección Del libro De ejercicios Es muy directa Muy firme La lección Es siempre El mismo Contenido No importa Cuál sea La forma No necesitamos Malgastar Nuestros esfuerzos Intentando Descubrir Cuál Es la lección Solo hay Una lección Siempre es la misma Cada lección Encierra Un pensamiento Central Que se repite En todas ellas Su forma Es Lo único Que varía Según Según Las circunstancias Los acontecimientos Los personajes O los temas Los cuales Parecen ser reales Pero no lo son Su contenido Fundamental Es el mismo Y es este Perdona Y verás esto De otra forma Por si no entendemos El propósito Se afirma De nuevo Con palabras Ligeramente Diferentes Hacia el final De la lección Esta es la lección Que Dios quiere Que aprendas Hay una manera De contemplarlo Todo Que te acerca Más a él Y a la salvación Del mundo A todo lo que habla De terror Responde De esta manera Perdonaré Y esto Desaparecerá El perdón Es el tema Central del curso Como vimos ayer Supone un cambio Total En nuestra manera De ver Que permite Que la luz Del cielo Brille Sobre todas Las cosas Que vemos El perdón Es la única lección Que todo Literalmente Todo Nos está enseñando Todo puede enseñarnos Esta lección Porque en nuestra locura Tenemos resentimientos Contra todo el universo Lo que el curso Nos está enseñando Es una manera Diferente De mirar A todas las cosas Una manera Que nos permite Verlas No como una amenaza Ni como una especie De pérdida Ni como un ataque Que nos roba Nuestra felicidad Sino como un paso A Dios Y a la salvación Del mundo Cuando el curso Nos dice Como en lecciones Anteriores Que el perdón Me ofrece Todo lo que yo Quiero Que el perdón Es la llave De la felicidad No podemos Entenderlo Al principio El mensaje Nos confunde Porque No pensamos Que el problema Fundamental De nuestra vida Es no Perdonar La lección Reconoce esto Es cierto Que no parece Que todo pesar No sea más Que una falta De perdón No obstante Eso es lo que En cada caso Se encuentra Tras la forma El propósito De las instrucciones Del curso Es ayudarnos A reconocer Que sea cual sea La forma De sufrimiento En nuestra vida Debajo de él Siempre hay el mismo Contenido Poco a poco Al estudiar El curso Y aplicarlo A nuestra vida Diaria Empezamos a reconocer El único problema Que tenemos Sea cual sea La forma Que parezca tomar La falta De perdón El perdón Es la respuesta A cada problema La lección Escondida En cada Acontecimiento Angustioso De nuestra vida No estoy diciendo Que se te pinchó La rueda Del coche Porque te enfadaste Con el empleado De la tienda De comestibles Ni que tengas Mala suerte En tus relaciones Porque No has perdonado A tu madre O a tu padre Aunque a veces Esas cosas Pueden ser verdad La lección Que Dios Está intentando Que aprendamos Tiene un alcance Mucho mayor Que eso A la larga Lo que hay que corregir Es nuestra falta De perdón A todas las personas Y cosas del mundo Todo lo que aparenta Estar Fuera de nuestra mente De lo que aquí Se está tratando Es de nuestra actitud General Hacia el mundo ¿Qué quiere decir El curso Con falta de perdón O percepción Errónea? Escucha esta definición Muy clara Y deja que penetre Muy hondo En tu conciencia ¿Cómo puedes saber Cuando estás viendo Equivocadamente O cuando No está Alguien Percibiendo La lección Que debería aprender? ¿Parece ser real El dolor En dicha percepción? Si lo parece Ten por seguro Que no se ha aprendido La lección Y que en la mente Que ve el dolor A través de los ojos Que ella misma dirige Permanece oculta Una falta de perdón ¿Parece el dolor real Tal como se percibe? Esa es una señal segura De falta de perdón Según el curso ¿Recuerdas Esa difícil lección Del libro de ejercicios Acerca de elegir El gozo de Dios En lugar del dolor? El perdón Es la respuesta Lo que se perdona Ya no hace sufrir más En respuesta A la pregunta ¿Cómo puedes saber Cuando has perdonado A alguien de verdad? Alguien dijo una vez ¿Sabes que has perdonado A alguien Cuando te sientes cómodo En su presencia? Eso es lo mismo Cuando has perdonado Ya no hay dolor Otra manera de decirlo Es que Puedes reírte Con esa persona La voluntad de Dios Es que la risa Reemplace a todas las lágrimas La razón del tiempo Cesa Aprender a perdonar En esto Es en lo que Nuestra atención Debe concentrarse Esto es lo que Nos acelera En nuestro camino Al cielo En nuestras prácticas De quietud Pensemos en todas Las cosas Con las que Nos hemos quedado Para resolverlas Por nuestra cuenta Y que hemos mantenido Fuera del alcance De la curación No sabemos Como considerarlas Para que desaparezcan Pero el Espíritu Santo Sabe Podemos entregárselas Al Espíritu Santo Incluso Se nos aconseja Que hagamos un descanso Cada hora Para repasar Todo lo que ha ocurrido Y que le llevemos a él Cada pequeño resentimiento Para que sea sanado Para que no sigas Cargando con ella En la hora que sigue No dejes que ninguna hora Arroje su sombra Sobre la siguiente Este es el modo En que permanecerás Libre y en paz Eterna En el mundo del tiempo No, no, no No, no No, no